¿Qué onda Recreadores? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, yo estoy muy feliz, pero si tú que me estás viendo no me conoces si eres nuevo o nueva en este canal, súper bienvenidos, yo me llamo Ricardo y nos vemos en este especial de Navidad todos los lunes, miércoles y viernes de noviembre y diciembre, y la tarjeta que les traigo el día de hoy es la última del especial de este año, pero no por eso la menos importante, y se trata de una con un arbolito navideño hecha con un papel en acordeón que queda súper linda, pero si quieren saber con qué, y como la hice, no se muevan y manos a la obra Y los materiales que vamos a necesitar para hacer esta lindísima y fácil tarjeta son Una hoja de cartulina roja Papel estampado Una ramita Fomi diamantado dorado Perforadora en forma de estrella Perforadora de un orificio Mensaje de felicitación Mensaje de felicitación Y la herramienta de siempre Y lo primero que tengo aquí es una hoja de cartulina roja, la cual vamos a doblar a la mitad para darle la forma de tarjeta Voy a tomar una hoja estampada que corte de 10 por 20 centímetros y por la parte de atrás marque unas líneas a cada 2 centímetros Ahora de esta hoja voy a cortar un triángulo Y empezar a doblar en forma de acordeón siguiendo las líneas que marcamos Voy a tomar mi perforadora y perforamos justo en el centro del acordeón que formamos Y vean, así es como nos queda Después voy a tomar mi ramita y la voy a meter en la perforación que hicimos Y aseguramos el papel con un poco de pegamento Ya que tenemos listo el arbolito vamos a pegarlo en la portada Ahora voy a tomar mi fomi diamantado y con la perforadora voy a sacar una estrellita que voy a pegar sobre mi arbolito Después voy a tomar el mensaje de felicitación que imprimí y lo pego al interior de la tarjeta Por último la firmo para ustedes con todo mi cariño para el sorteo navideño ¡Y listo! El resultado es este ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué les pareció? Espero les haya gustado muchísimo y también se pongan a hacerla para que la regalen en estas fechas tan especiales ¡Nos vemos! ¡Besos! ¡Mua! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!